¡Al hombre! ¡Al hombre! ¡Fuera! ¡Fueron! ¡Fueron! ¿Dónde tiene que moverse? ¡Fuera! 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 ¡Apoyate! ¡No! ¡Llévate! ¡Está bien! ¡Va, va, 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 va! ¡Abre, abre! ¡Tranquilo! ¡Abre, abre, abre! ¡Ey! ¡Ya Turi! ¡Mierda! ¡Petcerrá, cerrá! ¡Petcerrá! ¡Mamor! ¡Al hombre! ¡Chávez, Chávez! ¡Al hombre! ¡Pum! ¡Mamor! ¡Petcerrá, cerrá! ¡Petcerrá! ¡Petcerrá, cerrá! ¡Mamor! ¡Al hombre! ¡Chávez, Chávez! ¡Al hombre! ¡Fuul! 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 ¡Cartagena! ¡Chávez, Chávez! ¡Feliz salida, eh! ¡Fuul, tuy, tuy... ¡Fuul, tuy... ¡Fuul, tuy! ¡Ya se equivocó! No te metas, aguantá! 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 Vete la vuelta, vete la vuelta! Vete la vuelta por la banda! Mirá! Mirá! ¡Ahí no! ¡Parao! ¡Parao! ¡Porta la línea! ¡te la puya! ¡Avance! ¡Vala, vá! ¡Ahora sí! ¡Tranquilos! Fuera, fuelo! ¡Vuelo! 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 ¡Plantagena! ¡Adelantado! ¡Vale, vale, vale! ¡Mierda! ¡Sí! ¡En el culo y cuando! ¡Se llega! ¡Vaca! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vamos, vaquita! ¡Firme! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Vale viejo, vale viejo! ¡Vale! ¡Estamos bien, con profes! ¡Fuera, fue! ¡Ya eso! ¡Préndole! ¡Vame, esta marca! ¡Ya está, ya está! ¡Fuera, güero, güero! ¡Vale! ¡Abra, roste! ¡Vale, va! ¡Vale, lo que está atrás! ¡Vale, lo que está atrás! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Piste, piste, piste! ¡Tranquilo! ¡Acá, Sammy! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ey! ¡Cao! ¡Cao! ¡Ey! 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 ¡Pase, médico! ¡Mami! ¡José! 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 ¡Al hombre! ¡José! ¡Ya, José! ¡Polemos! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Voy! ¡Buenas, Jés! ¡Euuess! ¡Fuerte! ¡José! ¡Aire! ¿Dónde está? ¡José! ¿Dónde está? ¡Trofé! ¡Buenas Capito! ¡Buenas Capito! ¡Apues espaldas! ¡Buenas! ¡Fabricio! ¡Vamos! ¡Cerreza! ¡Cerreza! Tengo uno a la pelota Terraza, Terraza, Terraza Tengo uno a la pelota 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 Tengo uno a la pelota